hola bienvenidas aquí a este canal que el mar y rosado espero que se encuentren muy bien hace más de dos años si no me equivoco que no subo un vídeo de esposa militar o preguntas y respuestas este vídeo lo estoy haciendo para dejarles saber a cada uno de ustedes que me está viendo que aquí abajito en la cajita de descripción yo le voy a dejar el playlist donde están todas las preguntas y todas las respuestas acerca de esposas militares me han preguntado muchísimas preguntas y la como 99.9 por ciento de las veces han sido las mismas preguntas porque no he subido vídeos de esposas militares la primera es porque en realidad creo que las preguntas las preguntas más populares acerca de la vida militar ya la he contestado en los vídeos anteriores entonces ahora como que no tengo una base no tengo preguntas que no haya contestado el segundo es porque son repetitivas entonces son preguntas que si yo traigo un vídeo pues entonces ya en el otro vídeo ya las tengo por eso hago este vídeo para que vayan aquí a la cajita de descripción y ahí voy a colocarles todos los vídeos de las preguntas y respuestas que ustedes tengan quiero compartir con ustedes algo bien importante y que a veces me preocupa he recibido mensajes de personas de esposas futuras esposas o personas que están conociendo un soldado militar quiero que tengan bien claro que la persona activa la persona militar es nuestro esposo no nosotras nuestros esposos son los activos por lo tanto el trabajo del esposo es hacer todo el papeleo que ellos tengan que hacer así sea para la ciudadanía así sea para cuando se viene el tiempo de ponernos a nosotros en sus órdenes así sea para ponernos en lo que sea que tengan que ellos hacer solamente el esposo militar es el que está encargado de hacer toda esa papelería nosotras el trabajo de nosotras encargarnos de que tengamos todos los documentos que a nuestros esposos le van a pedir otra cosa bien importante hubo una muchacha que me preguntó a que me preguntó no sino que estaba buscando como que consejo acerca de que esta persona estaba diciendo que que la persona que ella estaba conociendo era alguien militar pero que ese alguien militar le dijo a ella que ella era la que tenía que hacer todo y que ella era la que tenía que comunicarse con el comandante mis amores como le digo el activo es el esposo por lo tanto nosotras yo llevo seis años y yo jamás jamás me he comunicado con el comandante de mi esposo ni tan siquiera con el jefe de mi esposo o sea hay reglas que nosotras las esposas no podemos cruzar o sea hay reglas que nosotras las esposas tenemos que que parar hay una línea y ahí en esa línea nos debemos de quedar no podemos ir más allá de lo que las leyes no permiten y tengan cuidado estamos en unos tiempos en unos momentos que nosotras las mujeres cuando salimos a la calle estamos en peligro los hombres se pueden hacer pasar por personas que son pero no son y tenemos que tener mucho cuidado por eso les traigo este vídeo nuestros esposos futuros esposos son los únicos que están encargados de hacer todo el trámite cuando se viene a si se van a casar ya somos casados el próximo paso que tenemos que hacer para la casa para vivir en housing para conseguir la visa para conseguir a los pasaportes todo eso nuestros esposos están encargados de hacerlo ese es el trabajo que la milicia les da a ellos nosotras no podemos pasar de ciertas reglas así que mis amores tengan mucho cuidado cuando estén conociendo a personas asegúrense en que si sean personas que sean en realidad militares y cuando no son personas que en realidad no lo son y cuando si son militares una persona que es militar obviamente conoce yo por ejemplo soy esposa militar del air force yo nunca he tenido que ir al comandante ahora aclaro que si sucediera algo que obviamente como esposa uno no quiera una tragedia o lo que sea incluso en ese momento nosotras no vamos al comandante al comandante el comandante viene a nosotras o sea no se dejen llevar por personas que en realidad no saben o no son militares confíen solamente en su instinto su instinto les va a decir de verdad de verdad cuando cuando alguien viene con buenas intenciones o cuando una persona no viene con buenas intenciones así que mis amores las preguntas todas se las voy a dejar en la cajita de descripción prácticamente todas las preguntas que me han hecho otra pregunta que me han hecho es si la milicia paga cada vez que ustedes se mudan si mis amores la milicia les paga todo les paga todo lo que tengan en la casa más les pagan un vehículo y si no me equivoco creo que le cobran uno o dos perros dependiendo ahora sale una nueva regla que no la conozco muy bien porque no tengo perros pero creo que ahora están dejando dos animalitos si no me equivoco pero tienen que pesar cierta cierto peso para poder viajar con ustedes así que espero que les haya contestado les voy a dejar todos los vídeos que he hecho de preguntas y respuestas acerca de la vida militar y si tienen preguntas que no sean las que ya están déjenmela saber aquí en este vídeo que yo les voy a contestar con muchísimo amor como siempre lo he hecho no me molesta al contrario porque sé que tengo muchas mamis o muchas esposas militares nuevas aquí en este canal y hace tiempo que no subo uno pero esa es la razón todas las preguntas ya prácticamente las he contestado así que pues siento como que es innecesario volver a hacer un vídeo con las mismas preguntas así que solamente les voy a dejar por aquí en esta linecita algunas sugerencias de esos vídeos y a la parte de abajo también se los voy a dejar así que espero que este vídeo las haya ayudado si tienen preguntas déjenmela saber abajito en la sesión de preguntas así que nos vemos en otro vídeo y que dios me las bendiga a toditas